El colegio Juan Pablo Vizcar Guzmán 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 De esta forma, son cerca de 56 proyectos de infraestructura ejecutados por instituciones bancarias en los últimos tres años, llegando a beneficiar hasta 7.270 alumnos solo dentro de la ciudad de Arequipa. Hemos hecho proyectos de infraestructura, por ejemplo, proyectos de sanamiento, tenemos un proyecto de sanamiento en Moyendo, tenemos dos, tenemos un proyecto también en Majes, muy grande de sanamiento que estamos por entregar, tenemos pistas y veredas también en Moyendo, en Camaná, estamos haciendo, hemos hecho también unas pistas que habíamos entregado el año pasado con la municipalidad de Caima, y así estamos haciendo prácticamente en los distritos donde se nos requiera. Esta modalidad permite ejecutar, digamos, con cumplimiento de los plazos, sin mayor dificultad, obras que en otros casos, cuando son, por ejemplo, las obras emblemáticas que tiene el Ministerio de Educación, ejecutando a través de PRONIET, que tiene muchas dificultades en su ejecución, y eso podría evitarse probablemente con una modalidad como esta, ¿no? Por eso que nosotros estamos siempre impulsando desde el gobierno regional la posibilidad de descentralizar los recursos o tratar de ir hacia estas modalidades de obras por impuestos que el Ministerio de Educación también está impulsando, pero que a diferencia de Arequipa, no ha logrado aún consolidar obras por esta modalidad. Efectiva manera de sobrellevar esta palpable crisis, con inspiradores ejemplos como los registrados en los distritos de Hunter, Majes, Selva Alegre, entre otros. Haciendo la entrega e inauguración de una nueva infraestructura del centro emblemático como es el Colegio Juan Pablo Vizcar Guzmán. Dentro de este programa de obras por impuestos, yo quiero señalar el gran apoyo que hemos recibido para el financiamiento del Banco de Créditos. ¿Cuánto es el monto económico? En esto son exactamente 6.970.000 soles, casi 7 millones. Esta es una primera etapa. Siendo este el segundo proyecto de este tipo en este distrito, a fin de contrarrestar el actual estado de las escuelas en este sector. Gracias. 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 Gracias.